A'udhu billahi minash shayatani r-rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios el compasivo y el misericordioso. Wa salallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa al-qasim al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbih al-muntajabin wa al-l'anuddaim ala'adahim ajma'in. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos. Queridos hermanos, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya estamos en el comienzo del mes de Muharram. El primer mes en calendario lunar. Así que vamos a empezar las charlas sobre conmemoración del Imam Hussain alayhi salam. Y vamos a explicar qué es el mes de Muharram, qué se hace en el mes de Muharram. Bueno, el mes de Muharram es el primer mes en calendario lunar. Saben que nosotros los musulmanes vivimos en base de calendario lunar. Tenemos dos calendarios. Un calendario que generalmente es el calendario griego. Que los que viven en occidente viven basado en calendario griego. Que empieza en el mes de enero. Y sigue los meses, 12 meses. Y siempre estos 12 meses siguen lo mismo. Siempre el enero está en el, por ejemplo, en el invierno en hemisferio norte. Y está en el verano en hemisferio sur. Por ejemplo, en Argentina siempre enero está en verano. Y el enero siempre está en invierno en, por ejemplo, en España. Pero el calendario lunar tiene unos 10, 11 días menos de un año lunar. Así que el calendario lunar está girando, dando un círculo en las estaciones del año. Por ejemplo, ahora estamos conmemorando el mes de Muharram, ahora en Irán, en esta fecha, en esta estación. Pero el año que viene, 2025, 10 días se va a adelantar. En siguiente año, 10 días se va a adelantar. Quiere decir, en 36 años, en 36 años, el calendario lunar va a dar un giro total en toda la estación de un calendario solar. Por ejemplo, el mes de Muharram, ahora ya está, ya comienzo, comenzó en el julio, ¿sí? En el día 7, 8 del mes julio. En siguiente año, se va a adelantar 11 días. Quiere decir, va a empezar en junio. Y 10 días adelantado va a ser como, por ejemplo, el día 28 de junio, 27 de junio. El siguiente año va a adelantarse 10 días más. Va a empezar en el día 18 de junio. Otro año va a adelantarse 10, 11 días. Va a ser el día 8 de junio. Así va a adelantarse. Entonces, va a dar un giro. Eso se llama el calendario lunar, que se hace según el nacimiento de la luna hasta el final de un mes lunar, que son de 29 a 30 días. Algunos meses lunares son 29 días, algunos son 30 días. En total, le faltan unos 10, 11 días en comparación con un calendario solar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el mes Muharram es el primer mes en calendario lunar. Es decir, es el comienzo de un año lunar. Algunos piensan, ya que empieza el mes Muharram junto con el comienzo del año nuevo en calendario islámico. Ya que tiene esa palabra, ya que tiene esa palabra, el mes nuevo en un año nuevo, piensan que es la cuestión de festejar, celebración. Entonces, empiezan a enviar cartas de felicitación. ¡Ay, felicidades! Ojalá que tengas un año lunar lleno de felicidades. Y eso lo hacen con buena intención. Sin saber que el mes de Muharram no es cuestión de celebrar. No es cuestión de la fiesta. Es decir, el comienzo del mes lunar, Muharram, en el año lunar, en un año nuevo, lunar, aunque es un año nuevo, pero empieza el luto. Porque ahí pasó un acontecimiento que tembló la historia del Islam. Es decir, la gran revolución del imam Hussein y el martirio del imam Hussein pasó en ese mes. Así que es el mes del llanto. Es el mes de conmemoración del imam Hussein, alayhi sallam, y el siguiente mes. Porque durante dos meses mataron y torturaron la familia del profeta Muhammad, salallahu alayhi wa alayhi wa sallam, unos años, 50 años después del profeta del Islam. Los enemigos del profeta del Islam, que luchaban en contra del profeta del Islam, encabezado por Abu Sofyan, el nieto del enemigo había usurpado. Es decir, el hijo de Abu Sofyan, Muawiyah, tenía un hijo Yazid. Era un hijo bastardo. Yazid llegó al mando y Yazid, el nieto del enemigo del profeta del Islam, mandó un ejército para matar al nieto del profeta del Islam, el imam Hussein, alayhi wa sallam. Y masacraron a toda la familia del profeta del Islam, salallahu alayhi wa sallam, en un masacre horrible que nunca se había visto en la historia, un masacre tan cruel en la historia. Entonces eso marcó la historia del Islam y siempre nosotros los musulmanes que amamos Ahlul Bayt, tanto como el sagrado Corán nos ha ordenado, el sagrado Corán nos dice, El sagrado Corán de parte de Dios, dice al profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, Oh, profeta Muhammad, di a la gente, no les pido retribución ninguna, solo amar a mi familia, amar Ahlul Bayt. Y uno de los mas destacados de Ahlul Bayt es el imam Hussein, alayhi wa sallam, eso está en las fuentes sunitas, como en la narración del señor Aisha, que es muy destacada para los hermanos sunitas. Entonces, amar al imam Hussein es una obligación religiosa en el Islam, que si el profeta del Islam nos enseñó para seguir en el camino correcto, tenemos que amar al imam Hussein, alayhi wa sallam. Ya, eso es la única retribución, la única recompensa que Dios ordena, que nosotros tenemos que pagar por amar al Islam. Que si amas al Islam, amas a Dios y amas al profeta del Islam, tienes que amar al imam Hussein, alayhi wa sallam. Eso en el imam Hussein lo vamos a explicar. Entonces, este mes que ya ha pasado el gran sacrificio y el gran masacre de Ahlul Bayt, la familia del profeta del Islam, no es la cuestión de celebrar, no es la cuestión de festejar, ni es la cuestión de enviar cartas de felicitaciones. No, es la cuestión de estar en luto, porque el amado imam Hussein fue masacrado junto con su familia, junto con más de 17, 18 familiares del profeta del Islam. Todos varones fueron degollados, de una forma horrible fueron degollados. Lo que hace Isis, los terroristas de Isis, ¿qué hacían? Lo hacían los ancestrales de Isis, porque los Isis se sentían como familiarizados con los Omeyas, y decían, si nosotros estaríamos en lugar de Omeyas, Yazid, el asesino, el cruel, el nieto del enemigo del profeta del Islam Abu Sofyan, todos ellos decían, si nosotros estaríamos en lugar de Yazid, haríamos lo mismo. Estamos felices y contentos con masacres de familia del profeta. Eso eran Isis. Por eso usted va a ver que los iraníes, los afganos, pakistaníes, iraquíes, todos los que amaban al imam Hussein, los sirios, los libaneses, todos hicieron una frente de lucha en contra de los terroristas de Isis. Nosotros fuimos quienes suprimimos a los terroristas de Isis. ¿Por qué? Porque usted va a ver ese linaje, hasta hoy en día se va a continuar. El camino de Yazid, que era un terrorista, estaba al mando, era un califa terrorista, como califa de los Omeyas, como califa de hoy de Arabia Saudita, que matan a los peregrinos. Y lo mismo usted va a ver que ya estaba pasando en la historia. Bueno, pero ¿qué va a pasar? Lamentablemente, muchas mezquitas salafitas, wahhabitas, que siguen linaje de Yazid, enemigo del imam Hussein a.s., hoy en día usted va a encontrar en Arabia Saudita, calles en honor del asesino del imam Hussein Yazid. Han puesto el nombre de Yazid, Yazid ibn Muawiyah, Yazid hijo de Muawiyah. Ahí pusieron el nombre de Calle en Arabia. Hoy en día existe eso. Quiere decir, ellos dicen, estamos, nosotros estamos orgullosos de Yazid, asesino del imam Hussein. Entonces, ellos festejan y celebran el mes de Muharra. En una salutación al imam Hussein a.s., que dice, se llama Ziyarat Ashura. Dice, Allahumma inna hada yawmun tabarrakat bihi banu umayya. Dios mío, ese día, el mes de Muharra y más el día Ashura, el día del asesinato del imam Hussein, es el día que lo festejaron y tomaron como un día de fiesta, un día bendito. ¿Quién lo hizo? Los umayyas, los hijos descendientes del enemigo, del profeta, que llegaron al mando como califa en el mundo islámico. Los que invadieron España. Sí, los que invadieron invasores a España eran umayyas, esos invasores. Ellos también festejaron el día de matar al imam Hussein a.s. Wabnu a kelatil akbar. Los hijos y el hijo, quiere decir, en especial Yazid, de la mujer que comió higado. ¿Quién es esa mujer que comió higado? Eso da referencia a la batalla Ohud en el tiempo del profeta del Islam, cuando Abu Sofian, abuelo de Yazid, tenía una mujer, que esa mujer, Hint, era una mujer muy sucia. Quiere decir, en la guerra, ella, junto con las prostitutas de Mecca, cantaban poesías excitando a los hombres para que vayan a luchar en contra del profeta del Islam. Ellas decían, ¿quién va a luchar mejor? Va a acostar esta noche con nosotras. Así eran, unas mujeres muy sucias. Por eso dicen que Moabia no era hijo de Abu Sofian. Era un hijo bastardo. Y su hijo Yazid era un hijo bastardo. Entonces, Hint, que llevaba rencor en contra del profeta del Islam, ella empleó a un esclavo. Ese esclavo era el lanzador de lanzas. Tiraba lanzas profesional de tirar lanzas. Entonces, ella, Hint, o dijo a ese esclavo, te voy a liberar y te pago tanto si vas a matar para mí el tío del profeta Hamza. Entonces, en la batalla de Ohud, ese esclavo que estaba acechando donde está Hamza, tío del profeta del Islam, ahí tiró esa lanza y mató a Hamza, el tío del profeta del Islam. Y lo mutiló, le cortó la nariz, oreja, y le sacó los ojos, la lengua y todo eso. Y ella vino y cuando vio despedazado el cuerpo bendito de Hamza, Sayyid al-Shahadá, que después el profeta del Islam, cuando va a ver esa tragedia, va a llorar el profeta del Islam y ordena a las mujeres de Medina llorar al cuerpo bendito de Hamza que ha sido así descuartizado. Ella viene con su esclavo Vahshi, que se llama salvaje ese esclavo, tenía el nombre Vahshi. Entonces, dice, ráscame el pecho, ráscame el pecho. Entonces, ella con un cuchillo que llevaba en la mano le va a rasgar el pecho de Hamza y le saca el hígado. Ella, por el rencor y el odio que tenía hacia el profeta del Islam, empieza a comer hígado, comer crudo, hígado del tío del profeta del Islam. Le va a hacer un mordisco y le va a comer por tanto odio que tenía hacia el profeta del Islam. Ella es abuela de Yazid. Ella es la mamá de Moabia. Imagínense. Entonces, en esa salutación al imam Hussein decimos, oh imam Hussein, ese día de tu martirio es el día que los enemigos del profeta del Islam, el hijo de la mujer comedora de hígado, lo celebraron. Y usted, hermano, si vas a celebrar ese mes, Dios te va a congresar junto con estos enemigos del mensajero de Dios. Al la'inobno al la'in, las personas malvadas, malditas que recibieron la maldición, hijos de los que recibieron la maldición. Quiere decir, Yazid, hijo de Moabia, hijo de Abu Sofian, todos de la familia del árbol maldito de los Omeyas. Alá lisanik, por la palabra de Dios, recibieron la maldición de parte de Dios. Que en el Sagrado Corán Surah al-Isra, capítulo 17 del Sagrado Corán leyes 60, Dios dice, Aúdhu billahi min ash-shaytanir-rajim, وَيْدَ ahí que te dijimos, oh profeta, ciertamente tu sustentador circunda toda la humanidad con su conocimiento y poder, y así hemos dispuesto que la visión que te hemos mostrado no sea sino una prueba para la gente. Como también el árbol maldito mencionado en el Sagrado Corán. Ex-querado en este Corán, ¿sí? Mencionado en el Sagrado Corán. ¿Quién es el árbol maldito? Son los Omeyas, ese árbol maldito, esa descendencia impura. Y con la mención de ese árbol maldito, les hacemos llegar una advertencia. Pero si están empeñados en negar la verdad, esta advertencia no hace sino aumentar su desmesurada arrogancia. Así el Sagrado Corán lo explica bien claro. Incluso el mensajero de Dios, cuando Dios le reveló que los Omeyas matan al imam Hossein, cuando el profeta del Islam estaba vivo, siempre pedía la maldición de Dios para los Omeyas. Decía Dios malna tu maldición a ellos que van a matar y van a matar a mi hijo Hossein. Vemos esa narración que está en el libro Biharul Ambar, tomo 43, página 243. Dice, el gran maestro el gran maestro el Sadduq que es de mil años, más de mil años, Sheikh el Sadduq dice, Safiya, la tía paterna del profeta del Islam, Saladahu alayhi wa sallam, Safiya Benta Abd al-Muttalib, Safiya, hija de Abd al-Muttalib, Abd al-Muttalib es el abuelo del profeta del Islam, Safiya, hija de Abd al-Muttalib, dice, cuando nació el imam Hossein alayhi wa sallam, le hemos entregado el niño al profeta del Islam, cuando el profeta del Islam abraza al imam Hossein alayhi wa sallam en su brazo, porque es hijo de Fátima, Fátima, hija del mensajero de Dios, es nieto del profeta del Islam, el mensajero de Dios, Saladahu alayhi wa sallam, no tiene hijo varón, su hijo varón Ibrahim va a morir en unos un año y medio, dos años, y solo le queda el imam Hossein y el imam Hossein los nietos, entonces el mensajero de Dios ama mucho al imam Hossein y el imam Hossein alayhi wa sallam, cuando ya tienen su brazo al imam Hossein besándolo, de repente el mensajero de Dios empieza a llorar, Safiya dice, preguntamos, ¿qué le pasa al mensajero de Dios? Entonces, el mensajero de Dios llorando, dice, son palabras del mensajero de Dios, dice, que Dios manda su maldición a tus asesinos, oh, mi hijo, tres veces lo dice, entonces, la primera persona que hizo rauze, mencionó el luto del imam Hossein llorando, era el mensajero de Dios, era el mensajero de Dios, ¿por qué? Porque el arcángel Gabriel le había mostrado la escena de martirio del imam Hossein, entonces, el profeta de la islam llora para el imam Hossein, hace llorar a los demás y nos enseña y pide la maldición de Dios para los asesinos del imam Hossein alayhi wa sallam, eso es una tradición islámica cuando nosotros bebemos agua, al beber agua decimos la bendición se sea con el imam Hossein cuando bebemos agua, ¿por qué? Porque recordamos la sed del imam Hossein alayhi wa sallam, porque mataron al imam Hossein sediento y también pedimos la maldición de Dios cuando bebemos agua, ¿a quién mandamos la maldición a los asesinos del imam Hossein? La'anallah qatiliki alayhi wa sallam, la misma palabra del mensajero de Dios lo decimos, la'anallah qatiliki abba abdel que Dios manda su maldición a tus asesinos oh imam Hossein alayhi wa sallam. Entonces Safiya, la tía del mensajero de Dios dice, ¿pero quién va a matar a Hossein? ¿Quién va a matar? El mensajero de Dios salallahu alayhi wa sallam dice, el grupo extraviado, maldito, opresor, invasor de los omeyas que Dios manda su maldición a ellos. Así dice el mensajero de Dios. Entonces, ese grupo son malditos como el sagrado Corán lo dice, el árbol maldito, que muchas fuentes sunitas también lo han dicho. Y también el mensajero de Dios salallahu alayhi wa sallam llora para el imam Hossein y manda la maldición de Dios para los enemigos del imam Hossein alayhi wa sallam. Entonces, la pregunta es, ¿por qué algunos van a celebrar el mes de Muharram? El comienzo del mes de Muharram no es la cuestión de festejar, no es cuestión de una celebración religiosa, nada de eso. ¿Por qué algunos envían la carta de felicitación? La respuesta está bien clara. Tanto como los enemigos de Dios tergiversaron la tradición mosaica, la tradición de Jesús también tergiversaron, inventaron, inventaron relatos falsificados para dar mérito al día Ashura, el día del martiro del imam Hossein alayhi wa sallam. Es decir, ellos inventaron narraciones falsificadas y entonces así enseñaron a la gente los gomellas para que la gente olviden el asesinato del imam Hossein y que no vayan a conmemorar el luto del imam Hossein en el mes de Muharram. Empezaron a inventar relatos falsos sobre Muharram y sobre el día Ashura en específico para que la gente en el día Ashura vayan a hacer fiesta por las causas falsas. Nunca ha pasado esto. Pero ellos lo inventaron para olvidar el día Ashura. Entonces en esa salutación que se llama Ziyaratu Ashura decimos Dios maldiga a los omeyas que tomaron el día Ashura como el día de fiesta. Y entonces ellos inventaron algunas narraciones falsificadas para decir ay es un día de grande fiesta de ayuno el día Ashura. Y está bien claro estas narraciones falsificadas lamentablemente han sido mencionadas en las fuentes sunitas como el libro correcto de Buhari el supuesto libro correcto de Buhari tomó dos páginas doscientos cincuenta y uno ahí el falsificador de esa narración falsificada inventó ese ese relato como que el mensajero de Dios no sabía sobre Ashura y los judíos le enseñaron a ver qué dice Anabna Abbas dice cuando el mensajero es falso totalmente falso pero vamos a ver qué dice cuando el mensajero de Dios entra en ciudad de Medina va a ver que los judíos ayunan el día Ashura entonces dice ay qué pasó esto qué día es y ellos le enseñan así como quiere mostrar al mensajero de Dios como un ignorante que los judíos le pueden enseñar cosas falsificado totalmente los profetas no necesitan enseñanza de los judíos así es cuando van a falsificar muestran que un profeta ignora cosas y ellos que son quienes le están enseñando está bien claro que el falsificador tenía un lazo judío que quería mostrar soberanía científica soberanía de conocimiento de sabiduría de los judíos que los judíos son superior que el profeta del islam le enseñan cosas es totalmente falso entonces dice los judíos así en este relato falsificado los judíos le enseñaron al mensajero ay mira ese día que ayunamos el día Ashura es el día que Dios salvó a los hijos de Israel de sus enemigos es el día de salvación de los hijos de Israel entonces lo ayunó Moisés como el día el agradecimiento al señor en esa gran fiesta entonces supuestamente el mensajero le responde ay mira pero yo soy más cercano a mi hermano Moisés entonces yo lo voy a ayunar y ordeno ayunar a la gente pero cuando inventaron esa narración falsificada después va a haber muchos compañeros del mensajero de Dios y muchos sabios dicen mira eso es falso es que nosotros vemos en la historia del profeta del Istam que en varios días de Ashura el mensajero de Dios no ayunó como que usted dice que el mensajero ayunaba Ashura pero no lo ayunaba entonces ahí van a tener una contradicción así como para arreglar esa contradicción dicen mira es que en otra narración también en Sayyid Bukhari dice otra contradicción que dice los ignorantes antes de llegada del Istam los árabes ignorantes en el tiempo de la ignorancia ayunaban el día Ashura eso está en el libro correcto de Bukhari tomo 2 página 250 dice en Aisha esa narración falsifica esta Aisha dice la tribu lo ayunaba en el tiempo de la ignorancia y el mensajero de Dios también lo ayunaba pero después van a ver que el mensajero de Dios no ayunaba que es un sabio sunita en su libro tomo 3 páginas 186 entonces dice pero bueno el mensajero de Dios ordenaba ayunar el día Ashura pero el mismo no ayunaba esa contradicción como lo quieres arreglar después Bukhari lo viene a arreglar en su libro tomo 2 páginas 226 dice pero bueno es que eso era antes de que el mes de ramadán sea el mes de ayuno cuando Dios ordena que el mes de ramadán tienen que ayunarlo entonces el mensajero de Dios deja ayunar el día Ashura pero esa contradicción es porque porque el mensajero de Dios no ayunaba Ashura porque no ayunaba Ashura porque Ashura el mensajero de Dios lo sabía que ese va a ser el día que van a martirizar al imam Hosein entonces no es la cuestión del ayuno porque cuando ayunaba en las fiestas como hoy en día Yom Kippur los judíos lo ayunan que es un día de fiesta el ayuno es de agradecimiento al señor ¿me entienden? en los días de fiesta hacen ayuno hoy en día en la tradición judaica también pasa entonces no es la cuestión de ayunar el día Ashura porque es un día de luto no es día de fiesta pero los enemigos del mensajero de Dios inventaron narraciones les voy a leer de noticiera de Arabia Saudita cuando el jefe de los mufti de los no quiero titular a ellos como sabios voy a decir jeques jeques de Arabia Saudita los jeques sonita salafita exagerada en enemistad de Ahlul Bait los wahabitas vamos a ver que dice eso está en internet al-riyaz capital de Arabia Saudita noticiera oficial de Arabia Saudita eso es un fatua emitido por el gran majestad señor sheikh abdelaziz hijo de abdelaziz ya estoy recitando del texto original que dice el jefe de los que decir de los sabios de Arabia Saudita que emiten fatua emiten normas entonces dice dijo estas palabras en invitar a la gente a ayunar el día al-shurrah dice para nosotros ha sido afirmado en las fuentes sunitas que el mensajero de Dios ayunaba el día al-shurrah con toda esa contradicción aún quiere invitar a la gente que ayuna en el día al-shurrah y que dice el mensajero de Dios invitaba a la gente que ayuna en el día al-shurrah como un día de fiesta y lo explica dice es que el día es el día que Dios salvó a Moisés y los hijos de Israel y es el día de aniquilación de los enemigos de Dios que era faraón pero así que te quiere que podemos decir marcar en la mente el día al-shurrah el día salvación de los creyentes aniquilación de los enemigos de Dios cuando así te lo enseña entonces te digo el día al-shurrah mataron al imán José el día al-shurrah es el día de salvación de los creyentes quien ha sido salvado los omeyes entonces los omeyes son lo bueno quien ha sido aniquilado el imán José entonces el malo así te lo quieren marcar en la cabeza entonces dice así que ya es el día de agradecimiento hay que todos los creyentes tienen que agradecer al Señor en ese día agradecer al Señor en ese día el día de martirio de Moisés lo quieren así olvidar usted va a una mezquita en cualquier ciudad de América Latina estás en estadía al-shurrah entras en las mezquitas en Mojarram en el comienzo del luto de Ahlul Beyt del luto del mensajero empiezan a festejarlo ¿por qué? porque ellos acompañan a los enemigos de Dios como hoy en día las mezquitas muchas de esas mezquitas acompañan a Israel y a los sionistas en todo ese tiempo de masacre que hizo Israel en contra de los palestinos ellos estaban callados porque siguen el camino de enemigos de Dios está bien claro que Arabia Saudita trabaja junto con los enemigos de Dios con los sionistas entonces ya no es algo así como lejos de ellos para que vayan a estar junto al lado de los enemigos del mensajero de Dios festejando el día de martirio del imán José le voy a decir otra noticia aún peor ellos van a festejar celebración de boda de sus hijos en estos días en Ashura en el día del martirio del imán José y después de ese día por ejemplo salió en las noticias Omar ibn Abdulaziz al-Sheikh el mismo que emitió ese fatwa para festejar el día Ashura y ayunarlo el día 11 que es decir justo un día después de Ashura va a poner la boda de su hijo dice eso lo hago para la bendición como la bendición que han matado al imán eso salió en todas las noticieras de Arabia Saudita y los que amaban a Ahlul Bayt empezaron a criticarlo como te atreves a poner la boda de tu hijo justo el día de luto de Ahlul Bayt y luto de profeta del Islam que maldición vamos a ver ellos los omeyas los enemigos del mensajero de Dios enseñaron a la gente que el mes de Muharram es de mucha bendición así que toda la comida que quieren comprar la ropa nueva que quieren comprar todo lo que quieres almacenar tienes que comprarlo en este mes imagínese en todas las narraciones de Ahlul Bayt dice al revés dice ese día todo lo que compras no tiene ninguna bendición Dios le va a dar la maldición en todo lo que compras en este mes desde comienzo hasta el día Ushura que si no no se puede comprar algo nuevo nada de fiesta quien lo haga va a estar junto con los asesinos del imán Hussein alayhi salam y va a estar junto con los enemigos del profeta del Islam entonces ellos dicen vamos a festejar a celebrar a felicitar en estos días compramos ropas nuevas para nuestros hijos vamos a celebrar el año nuevo ya ellos saben que el año nuevo refiere a matar al imán Hussein lo van a festejar de esa forma entonces dice que vamos a cortar las uñas vamos a visitar uno a otro celebrando el comienzo del año nuevo y todo lo que era tradición de los omeyas los enemigos del mensajero de Dios y dice es muy recomendable hacer la súplica imagínese y ahí inventaron una súplica inventada que dice toda la bendición de Dios llega a la humanidad en ese día de Ashura toda la salvación de los creyentes llegó a la tierra en el día de Ashura porque en ese día los omeyas querían decir que estamos en la parte buena de la historia dice Dios en qué día aceptó arrepentimiento de Adán el día Ashura Dios en qué día ascendió al profeta Enoch al cielo el día Ashura Dios en qué día salvó a Noé y su barco llegó a la tierra el día Ashura Dios cuando salvó al profeta Abraham del fuego de los enemigos el día Ashura toda la bendición de Dios que llega a la humanidad ellos dicen que llegó a la humanidad en el día Ashura imagínese imagínese eso la verdad tan horrible tan horrible que los enemigos de Dios así empezaron a decir y así dijeron sobre el día Ashura usted va a ver que los enemigos de Dios así lo explicaron así lo inventaron así lo enseñaron a sus seguidores que el día Ashura es el día es el día de la fiesta de la podemos decir ellos dijeron que es el día de la salvación de la humanidad el día Ashura imagínese Dios mío vamos a continuar hay una narración que es de Meisame Tamar y lo explica para nosotros como los enemigos de Ahlul Bayd llegaron a festejar ese día como el día de podemos decir fiesta los enemigos de Dios como lo tomaron como el día de la gran fiesta imagínese Meisame Tamar era uno de los compañeros fieles del Imam Ali Meisame Tamar Meisame Tamar era muy fiel al Imam Ali y el Imam Ali le enseñó en una narración que ha llegado a nuestra mano que enseño que los enemigos de Dios en ese día celebraron el luto del Imam Hossein inventaron podemos decir muchas narraciones falsificadas lo inventaron para decir que es el día de la bendición el día imagínese el día de matar al Imam Hossein lo inventaron como el día de mucha bendición que lástima que lástima con ellos cuando van a inventar estas narraciones vamos a ver que dice Meisame Tamar en esta narración tan importante tan interesante Meisame Tamar en el libro Amalí de Sheik Saduq dice esa narración lo narra para nosotros una mujer Jebele al-Mekia una mujer de Mecca se llamaba Jebele dice yo escuché al Meisame Tamar el compañero del Imam Ali al-Salam era un compañero fiel y muy importante del Imam al-Salam y que decía el Imam Ali al-Salam sobre el día Ashura muy interesante no Meisame Tamar dice Juro por Dios que ese pueblo esa comunidad matará al Imam Hussein en el día décimo del mes de Muharra aún no habían matado al Imam Hussein al-Salam Meisame Tamar está en el tiempo de Muawiyah antes de que Yazid llegue al mando Meisame Tamar está diciendo una predicción de parte del Imam Ali al-Salam lo enseña a una mujer Jebele dice mira mira mujer escucha esto esa gente esa gentusa va a matar al hijo del mensajero al Imam Hussein lo van a matar y los enemigos de Dios tomarán ese día como día de fiesta y eso seguramente va a pasar y es una noticia del futuro que el Imam Ali me enseñó Meisame Tamar lo dice dice cuando matan al Imam Hussein al-Salam todo el mundo va a llorar incluso los animales del barrio los peces del mar las aves en el cielo incluso el sol y la luna y todas las estrellas llorarán para el Imam Hussein al-Salam y el cielo y la tierra llorarán para el Imam Hussein al-Salam y todos los creyentes de los yen los creyentes del yen ¿qué significa los creyentes del yen? quiere decir entre los yen hay grupos que son creyentes hay otros grupos que no son creyentes dice que todos van a llorar para el Imam Hussein al-Salam los grupos de creyentes de los yen no los que no son creyentes ellos van a llorar para el Imam Hussein al-Salam y es una narración la verdad que a una persona le va a temblar como que todo el universo llora para el Imam Hussein al-Salam que lástima para las personas que dicen que seguimos al mensajero de Dios pero ellos no lloran al Imam Hussein al-Salam es una lástima para esa gente lamentablemente alguna gente aunque dicen nosotros seguimos al mensajero de Dios no lo van a llorar no lo van a llorar al Imam Hussein al-Salam aunque el día al-Salam es el día que el universo lloró para el Imam Hussein al-Salam lamentablemente pero bueno vamos a continuar en esa narración de Meisame Tamar que es una predicción que le enseñó el Imam Ali al-Salam que en el futuro va a pasar y él lo enseñó a esa mujer entonces dijo que todo el universo llora para el Imam Hussein al-Salam y los creyentes entre los humanos y los creyentes entre los yen entre los no podemos decir demonios yen son seres invisibles que los malvados son demonios los buenos son yen creyentes los yen incrédulos se llaman demonios los yen creyentes son yen mu'men entonces dice todos los ángeles de los cielos y de la tierra llorarán para el Imam Hussein al-Salam y el ángel encargado del cielo del paraíso Redwan se llama él también llora para el Imam Hussein al-Salam eso muestra la magnitud del luto del Imam Hussein al-Salam y Malik hay un ángel que es encargado del infierno el infierno no está en manos de Satanás no el infierno es parte del castigo que Dios le va a dar a los pecadores que también eso lo dirige Dios por los ángeles ya es dirigido por los ángeles el ángel encargado del infierno se llama Malik ese ángel también va a llorar los ángeles encargados del trono de Dios todos llorarán en el día del martiro del Imam Hussein y el cielo llorará sangre y arena entonces Meisame Tamar sigue explicando esa profecía dice entonces llegará la maldición de Dios a los que asesinaron al Imam Hussein aleyhis salam estos que son idolatras porque pusieron al demonio como su Dios porque adoraron al demonio matando al Imam Hussein aleyhis salam y ellos van a ser los desviados entre los musulmanes como los judíos los cristianos y los soratrianos fueron desviados entonces Jebele esa mujer pregunta a Meisame oh Meisame como es que la gente van a tomar día de fiesta ese día que todo el cielo y el universo llora para Hussein entonces Meisame llora y dice es que ellos inventan narraciones falsificadas relatos falsificados ellos inventan que ese día es el día de salvación de los creyentes y aniquilación de los incrédulos ellos inventan que Adán fue salvado en ese día pero es falso Adán fue salvado en el mes del haja ellos dicen que Dios aceptó arrepentimiento del profeta David en ese día y es falso eso fue en el mes del haja el mes anterior ellos dicen que Dios salvó al profeta Jonás porque el profeta Jonás ya fue lo comió un pez una ballena entonces Dios lo salvó de la panza de ballena al profeta Jonás dice eso no fue en el día Ashura aunque ellos lo inventaron eso era en el mes del haja el mes del haja es el mes anterior de moharra donde queda el día de asignación al imam Ali como el sucesor del profeta del islam lo que los sunitas lo rechazan el aida gadir el día 18 del haja dice que el día ellos inventaron esa narración falsificada los humeyes dijeron Dios salvó a Noé en el día Ashura pero es falso Dios salvó a Noé en el día gadir 18 del haja el día de asignación al imam Ali eso era el día bendito que ellos para hacer olvidar el día de asignación al imam Ali que era día de la bendición lo pusieron todo en el día Ashura el día que asesinaron al imam José para que los musulmanes olviden el asesinato de José para que no lloren José y lo tomen como una fiesta así engañaron a todos los musulmanes en la historia hasta hoy en día mil años de engaño hermano no quieres salvarte de los engaños de los enemigos del profeta ellos inventaron y dijeron que eso es el día que Dios salvó a los hijos de Israel y eso es falso y eso fue en el mes Rabi el aval oh llévele el compañero del imam Ali dice oh llévele sepa que el imam José fue señor de los mártires en el día del juicio final y sus compañeros son los más destacados mártires entre todos los mártires oh llévele cuando vas a ver un día que el sol va a caerse como en una fuente rojiza cuando vas a ver el sol ya está rojizo está rojo totalmente como está en la sangre bañada en la sangre entonces sepa ese día que han matado al imam José es el día que han asesinado el imam entonces llévele esa mujer dice pasó años pasó años de esa profecía que había escuchado de Meisam el compañero del imam Ali quien guardaba muchas profecías de parte del imam Ali entonces dice un día me levanté en mediodía de repente vi que el sol está como bañado en la sangre como está en una fuente de la sangre es como ya la sangre le ha tomado al sol entonces ahí me di cuenta recordé esa profecía de Meisam grité lloré y dije juro por Dios es el día del martirio de Hussein que mataron al imam Hussein Ali entonces Ahlul Bait la familia del profeta nos enseñan que esa fiesta no fue de parte de Dios no es de Ahlul Bait no es del mensajero y de Dios es un engaño de los humeyas para engañar a los seguidores del islam y eso es el día que ellos por agradecer para festejar esa victoria en contra del islam en contra del profeta del islam para borrar el nombre del mensajero de Dios masacraron a todos los varones de familia del profeta del islam por eso lo tomaron como un día de fiesta y ellos ayudaron ese día por agradecimiento que les llegó el poder a los humeyas el imam cuando le preguntan acaso se puede ayunar el día el imam dice como puedes ayunar ese día como quieres tomarlo como una fiesta es el día que cayó Hussein al suelo junto con sus compañeros que a todos ellos le habían robado la ropa le habían quitado la ropa a todos los compañeros de Hussein y todos ellos descuartizado caído al suelo y Hussein entre ellos acaso puede desayunar ese día de luto por Dios que no no se puede tomar ese día como un día de fiesta entonces el imam sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallam al imam Hussein junto con los enemigos del profeta del islam que asesinaron al imam hussein El octavo imam en la descendencia de familia de Ahlul Bey dice, nos enseña a llorar el mes de Muharram, más el día Ashura. Dice, ¿quién el día Ashura sea el día de su tristeza, el día de su luto, el día de su llanto? Entonces Dios le va a poner el día del juicio final, el día de su salvación, el día de su alegría, el día que Dios le va a dar el brillo del ojo entrando al paraíso. ¿Quieres entrar al paraíso? Eso es el único camino. Estar alegre en la alegría del mensajero de Dios, estar triste en el luto del mensajero de Dios. El imam Radá alayhissalam dice, ¿quién vaya a tomar ese mes, el mes de Muharram, como para festejar, para celebrar el día Ashura como el día de fiesta lo toma? Dios le va a poner la hipocresía en su corazón hasta el día del juicio final. ¿Quién lo toma el día Ashura como el día de fiesta? Es un hipócrita y Dios pondrá la hipocresía en su corazón. Porque dice, amo al mensajero de Dios y odia a su familia. Porque está feliz el día que masacraron a toda la familia del profeta del Estado. Dios le quitará la bendición de su casa. Dios te quita la bendición de la casa. Quiere decir, te quita la bendición, te da la maldición. A ti, a tus hijos y a toda su familia. Esa familia que está feliz el día Ashura recibirá total maldición. Y Satanás va a ser su socio y su cómplice en toda la vida. Es decir, Satanás va a ser amigo tuyo, va a estar en tu casa, en tu relación y va a entrar en tu hijo. Ahí está la vida mezclada con Satanás. Por eso los wahávitas son amigos de Israel. Así está bien claro. Esa narración está en el libro Kafi de Sheikh Koleini, tomo 4, páginas 147. En muchas narraciones el imam Sada'u alayhi sallam nos prohíbe ayunar el día Ashura. Los sayos dicen que es muy desaconsejable ayunar el día Ashura. Es recomendable quedarse sin comer, sin beber hasta el mediodía. Cuando martirizan a Hussein y le entregan un poquito de agua a la familia de Hussein. Entonces, el imam Sada'u alayhi sallam dice, tampoco el día Tosua, porque el día Tosua era el día que ellos rodearon a Hussein por todo lado. El día Tosua, el día anterior, el día noveno del mes de Muharrab. Rodearon a Hussein, a su familia por todo lado, atacaron a Hussein. Y es el día que se supo que nadie viene a ayudar y a auxiliar a Hussein. El día que se supo que Hussein se quedará solo. Y ellos tomaron ese día también, como un día de la victoria. Porque ahí se supieron, se supo que van a asesinar a Hussein el siguiente día. Entonces el imam Sada'u alayhi sallam empieza a llorar. Dice, bebe el mustada'u al-garib. Doy la vida por mi abuelo, por mi papá. Mustada'u nostálgico, nostálgico, abandonado. Nostálgico, abandonado Hussein. El imam Sada'u alayhi sallam llora por imam Hussein alayhi sallam. El imam Sada'u alayhi sallam en una narración. Imam Sada'u alayhi sallam llora para imam Hussein alayhi sallam. El octavo imam. Un compañero del imam Reda'u alayhi sallam acerca al imam Reda'u alayhi sallam. Dice, oh imam Reda, hay algo en mi corazón, quiero contártelo. Y él dice, ¿qué pasa? El imam dice, el compañero dice al imam Reda'u alayhi sallam. Es que yo soy tu compañero y te amo. Porque eres el imam de mi tiempo. Pero no sé, en mi corazón hay algo que quiero contártelo. Es que amo más a Hussein. El imam Reda'u alayhi sallam dice. Nosotros también amamos más al imam Hussein alayhi sallam. Si usted ve que los iraníes, los iraquíes lloran para el imam Hussein alayhi sallam. Los libaneses lloran para el imam Hussein alayhi sallam. Es lo que el imam Reda nos enseñó. Él mismo lloraba para el imam Hussein alayhi sallam. ¿Por qué empieza el luto del Hussein? Diez días antes. Porque el imam Reda nos enseñó que su padre Musabne Ja'far, el imam Kadim, empezaba los días del luto. Para el imam Hussein, desde el primer día de Muharram. Desde el primer día de Muharram empezó el Musabne Ja'far. El imam Reda nos enseñó así. Llorar diez días para Hussein. El imam Reda'u alayhi sallam dice. El mes Muharram fue un mes que incluso en el tiempo antes del Islam era prohibido la guerra. No permitían hacer guerra. Porque el mes que los peregrinos van a hacer el Hajj del Qa'da. El mes de la peregrinación del Hajj, los últimos meses de calendario lunar. El primer mes de calendario lunar que es Muharram. Cuando los peregrinos vuelven. Esos tres meses de la peregrinación era prohibida la guerra. Se llama Muharram al-Haram. Los meses prohibidas de guerra. La guerra es prohibida en esos meses. Dice en este... Y también en el mes Rajab. Que en el mes Rajab también los peregrinos iban a hacer la peregrinación. Esos cuatro meses son Haram. Que es prohibido la guerra. Para no solo los musulmanes. Hasta hoy en día es prohibido hacer la guerra. Entonces el imam Reda dice. Antes del Islam. Respetaban el mes de Muharram. Pero en ese mes mataron a Hussein. Pero los humellas no tuvieron piedad con Ahlul Bet. Ahí hicieron licita derramar la sangre de familia del profeta. En ese mes dijeron. Es permitido atacar y faltar el respeto hacia la familia del profeta. El imam Reda llorando dice. En ese mes ellos pusieron permitido presionar y llevar como prisionera a la familia. A las mujeres. A los hijos de Ahlul Bet. Del profeta del Islam. Y echaron fuego a la carpa de Ahlul Bet. A la casa de Ahlul Bet. Y quemaron. Quemaron al hogar de Ahlul Bet. Y ellos atacaron. Y robaron todo lo que estaba en la carpa del imam Hussein. No se respetó al mensajero de Dios sobre su familia. Entonces el imam Reda sigue llorando y dice. El día de Husein. El día de luto de Husein. Tanto hemos llorado para Husein. El imam Reda dice. Que nuestros ojos. Lo que esa parte del ojo. Se fue dañado. Lastimado por tantos llantos que hicimos a Husein. El día de Husein. Nos hizo llorar. Derramar nuestros llantos. ¿Por qué? Nuestro amado Husein. Fue maltratado. Fue descuartizado. En una tierra. De mucha tristeza. De mucha aflicción. La tierra de Carpa Balá. Esa tristeza lo hemos heredado. Hasta el día del juicio final. Entonces el imam Reda alayhi salam dice. Fa'ala مثle el Husein. Fal-yab-ke el-ba-kum. Entonces para una persona como Husein. Tienen que llorar. Todos los que lloran. Fa'en-nal-bu-ka'a-alay-yahut-tod-dunub al-idam. Porque llorar al imam Husein. Borra los pecados. Cuando en el corazón. Se guarda el amor del pecado. Solo ese amor se va a borrar con llanto para Husein. Cuando tu corazón late para amado de Dios Husein. Cuando solo recuerdas a Husein. Como Husein entregó todo en el camino de Husein. En el camino de Dios. Entonces el imam Reda alayhi salam dice. El imam Reda continúa diciendo. Cuando entraba en el mes de Muharram. El comienzo del calendario lunar. En el mes de Muharram. Cuando el primer día de Muharram. El imam Musa el-Kadim. El imam séptimo que hacía. El imam Reda nos cuenta. Dice. No se veía que el imam Musa el-Jafar haga sonrisa. No se veía riendo. No se veía nada. Pura tristeza. Desde el comienzo del mes de Muharram. Y toda la tristeza le dominaba a su corazón. Hasta llegando el día décimo. No se veía que el imam Musa el-Jafar. No se veía que el imam Musa el-Jafar. El imam Reda alayhi salam. El imam Musa el-Jafar. 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 Que van a mertirisar el imán Hussain alayhisselam Jorab el mensaje de Dios Solo escuchar Pero que pasa con corazón de Zeynab La hermana de Hussain Quien estaba presente en toda la escena de que ha hecho Terepente Zeynab escucha El cabajo de Hussain Vuelva Con la montura caída Zeynab sale de la carpa corriendo Que pasa Pero que es la escena que va a encontrar Zeynab La hermana de Hussain Imagínese para una hermana es muy pesada esa escena Que va a ver Zeynab va a ver que Hussain ha caído Y Hussain está rodeado por los enemigos Todos los enemigos están atacando a Hussain Los que tienen lanza con las lanzas Los que tienen filichas están tirando filichas al imán Hussain caído Sediento Sediento Y Zeynab lo único que puede hacer Empieza a decir Oh mensajero de Dios Vea esa escena Es Hussain Es tu Hussain Nostálgico Solito Sediento Prima Oh 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 ¡Oh, me sacero de Dios! ¡Ve a tu niña tu como lo están de escuart... Lo están de escuartísando... ¡Zeyna va a ver una escena muy dolorosa! ¡Oh, chymru, jahal, son ala, sedre! ¡Chymru está a escena de sobre el pecho de Hussain! ¡Con y en coche yo el la mano! ¡Toda esta escena! ¡Keda a segundo! ¡Lo está presenciando Zeyna! ¡Lo está viendo Zeyna! ¡Tan pesado es! ¡Para una hermana viendo cómo lo están degollando a su hermano delante de sus ojos! ¡Todos digan, ya, Hussain! ¡Ya, Hussain! ¡Oh, Hussain! ¡Oh, Hussain! ¡Oh, Hussain! ¡Sallallahu alaykum! ¡Ya, ya, 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 ya... ¡Oh, oh, 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 La paz sea contigo, oh Hussain, todos juntos. La paz sea contigo, oh Hussain, la paz sea contigo, oh Hussain, la paz sea contigo, oh Hussain. La paz sea contigo, oh Hussain, la paz sea contigo, oh Hussain, la paz sea contigo, oh Hussain. Dios apresura la llegada del Imam Mahdi, Dios cuéntenos entre los mejores compañeros del Imam Mahdi. Dios acepte nuestros llantos para el Imam Hussain a.s. y congresenos juntos con el Imam Hussain en el paraíso. Dios protege de larga vida a nuestro amado y querido líder Ayatollah Khomeini. Dios dé victoria a los combatientes en tu camino, Dios dé victoria a Zed Hassan Nasrullah, a todos los hermanos en Palestina, en Líbano, en todos lugares. Dios no permite que nuestros enemigos sobredominan a nosotros. Dios sálvenos de la predominación de los enemigos. Dios dé cura a todos los enfermos. Dios dénos una fe grande en nuestros corazones. Dios dénos una descendencia pura que ame a Ahlul Bayt, a.s. Dios ayúdenos a conocer mejor a Ahlul Bayt, a.s. y estar en ese camino. Que la paz y la bendición de Dios sea con Mohamed y su familia bendita. Allahumma salli ala muhammedin wa awli muhammedin wa ajjal farajahum.